Melvin Francisco Amador Cruz de 36 años de edad es uno de los delincuentes que se encontraban prófugos de la justicia por el delito de homicidio cometido en la comarca La Venada del municipio de San Carlos. Este hecho fue cometido el pasado domingo 21 de noviembre. Ayer domingo 19 de diciembre del año 2021 a las 4 y 20 de la tarde en Comunidad del Tule municipio de San Miguelito departamento Río San Juan. Policía Nacional capturó al delincuente Melvin Francisco Amador Cruz de 36 años de edad quien junto a otro delincuente cometieron el delito de asesinato en perjuicio de Heider Javier Izaguirre Cepeda que en paz descanse. El día domingo 21 de noviembre 2021 en finca El Tamarindo comarca La Venada municipio de San Carlos. Policía Nacional determinó que el domingo 21 de noviembre el sujeto Melvin Francisco Amador Cruz junto a los delincuentes prófugos Yeltsin José Gutiérrez Rocha y José Alejandro Aguirre Aguirre motivados por el robo ingresaron a la vivienda de María Leonora Aguirre Laguna de 35 años de edad y realizaron disparos con arma de fuego a Heider Javier Izaguirre Cepeda que en paz descanse provocándole la muerte. Testigos reconocen al delincuente preso Melvin Francisco Amador Cruz como uno de los autores del crimen. Oficiales de búsqueda continúan trabajando para capturar a los delincuentes prófugos Yeltsin José Gutiérrez y José Alejandro Aguirre Aguirre. Delincuente preso, autor de muerte, homicida y robo con intimidación, asalto. Melvin Francisco Amador Cruz con antecedentes delictivos de robo con intimidación, asalto, robo con fuerza y abigeato. Este crimen se llevó a cabo por cinco presuntos delincuentes de los cuales tres ya se encuentran detenidos. La Policía Nacional continúa la búsqueda de los dos delincuentes aún prófugos para su pronta detención. José Girón, Crónica TN8